Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Cruz, ¿estás? Sí. Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla de Federico García Lorca. Está dedicado a Margarita Silvú. ¡Ah, qué lindo! Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y gargoso. Sus empabonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera, lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche lo llevan al calabozo mientras los guardias civiles beben limonada a todos. Y a las nueve de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reduce como la grupa de un potro. Muy bien. Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene estatua y no tiene nombres. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, Poetas Despiertos en Acción. Gracias por compartir. Todo lo he intentado, transformarme en Satán, vestirme de cura enamorado o de mujer. Ser tinesias de hipo al mismo tiempo, Redoblar mi ceguera hasta el orgasmo. Andar a tientas, acercarme sin miedo al vacío roto de la nada de ser. Una vez quise tener un cuerpo y hablar, Separar para siempre mis cosas de mis gritos. Un cero cruzado por la muerte, Una palabra, quise saber si lo que le esperas hará la palabra. A veces intentaba, el misterio, la burla, quise ser Dios y abatía mi cuerpo. Con duros ejercicios, porque ambicionaba participar en las más grandes competencias. Llegamos a estar, todos castrados, y eso habrá sido maravilloso. Un cero cruzado por la muerte, Un cero cruzado por la muerte, Una palabra, quise saber si lo que le esperas hará la palabra. En mis intentos he viajado, He viajado de pies en país de hembra en hembra, De palabra en palabra, Y así fustigado por deseos, Conocí el amor. Tuve más hijos que he sentido, Más palabras que manos, Que manos, Y me dejaba inundar, Por fuertes emociones, Porque quería hacer la poesía. Un cero cruzado por la muerte, Una palabra, quise saber si lo que le esperas hará la palabra. Centrar a hacer un gol de media canción Eso era capturar lo no representable Una mujer, pura mujer Más allá de los silencios y el ardor Un ser cruzado por la muerte Una palabra quise haber sido que despedazará La palabra A ver, algunos aforismos sobre la veces Entro en la vejez con paso firme Dispuesto a sustituir hasta donde se pueda Todo lo que no funcione o funcione mal Se trate de órganos o negocios o personas O dinero o amores o versos Todo lo que no funcione debe ser sustituido Hasta donde se pueda De esa manera también habrá vejez Habrá muerte, pero no habrá estupidez No habrá miseria Bravo Envejecer no es ni bueno ni malo Es también una jugada a realizar Que conviene realizar cuanto antes La muerte y el envejecimiento No tienen por qué ser la misma cosa Cuando deseo vivir doscientos años Me doy cuenta No lo hago por mí Lo hago por el hombre Perdurar Todo se fundamenta en perdurar Un hombre es Si lo consigue expresar Durante siglos Les habló El amigo invisible Para la melancolía Hay que recomendar sustituir Es decir Si España ha perdido Pero no sustituir de entrenador Un día para otro Justo cuando empieza el mundial No, pero nos buscamos Otro equipo ¿Cuál les gusta más? Uruguay Está guay, ¿eh? Uruguay, guay Uruguay Proacia, Proacia También, está bien Que nos hemos enterado Que gobierna O anda en el gobierno Un partido jubilado, ¿no? ¿En Proacia? Sí, que es una república Y tiene un gobierno Compuesto con cuatro o cinco partidos Además Y uno de ellos Es el partido de los jubilados Oye, cantamos el himno El himno El himno El himno que llevó A la moción de censura Y que seguramente Con un poquito más de trabajo Habría llevado a España A la clave mundial Pero bueno Para el siguiente Sí, no, hemos visto que España No estaba acompañando el equipo Nada, nada Que también tenemos que ver Que no estábamos No, que no estábamos preparados Para la psicodélica de psicoanálisis ¿A dónde? ¿A dónde se tienen que llamar Para comenzar la psicoanálisis? Ah, bueno Recomendamos para todos los jugadores de fútbol Y para todos los aficionados Que se han quedado fatal Llamar al departamento de clínica psicoanalítica Grupo 0 Al 91 7, 5, 8, 19, 40 Y usted aprenderá A sustituir sus amores Además Lo más interesante Es que nos cerramos en verano Así que aprovechen los meses Para darle un impulso a su vida Bueno, ¿y qué? Ahora estamos Estoy leyendo un libro Que son las 7 conferencias Que dio amenaza De psicoanálisis en Cuba Y entonces hay uno de los integrantes Que le pregunta Profesor En su experiencia ¿Usted ha podido desentrañar Alguna relación entre la enfermedad Y la clase social A la que pertenece el sujeto? Sí La respuesta de amenaza es No Las diferencias son en los síntomas Pero no en la estructura de la enfermedad La estructura de la enfermedad Siempre es la misma Yo digo Que no nos imaginamos Un psicoanalista sentado en un sillón Aunque el psicoanalista Tiene que estar sentado en un sillón En el sentido de que Yo no sé Si esto no es una reunión psicoanalítica Le dice a los integrantes Después todas nuestras clases Son una hora de clase Y dos de grupo Todas las clases que damos Los grupos son coordinados Y explica Los grupos son coordinados Por un psicoanalista Porque hay un proceso de conocimiento Y también el conocimiento Progresa por interpretación Freud decía Me da vergüenza decirlo Pero creo que toda la humanidad Tendría que entrar en psicoanálisis En el sentido Que no le viene mal a nadie Conversar acerca de aquello De lo que habla Que es lo que produce su vida Esto en el nivel del hombre social Se ve claramente Su vida social Va siendo aquello que dice Si un hombre No dijera nada de nada No tendría vida social ¿Por qué se lo conoce a usted? ¿Por qué se le da Tal función a fulanito? Por lo que va diciendo Cuando se equivoca su decir Tiene sanción Así que no hay manera de salvarse Por eso que el pez Por la boca muere Se dice Una conferencia de psicoanálisis En Cuba Donde todavía el psicoanálisis No entró Por lo menos en esta época No sé qué pasará ahora ¿No? ¿Sabés el sabor más lindo? Tenemos la canción Preparada Venga Somos la tercera evad Y queremos levantar De una vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando Para vivir la vejez Que nos están preparando Para vivir la vejez Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Queremos hacer saber Queremos hacer saber A los señores ministros Que pan ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir Para pedir Para pedir libertad Para pedir, para pedir, para pedir libertad Libertad sobre los árboles En lo alto de las olas Libertad bajo los pies De una dedicada tarde Libertad para el amor Hasta los ciento cuarenta Y jubilación queremos Después de cumplirlos bien Señores del gobierno Y juventud adorada Escuchad al viejo gris Que os dirá una verdad Si no nos dan pelota Y la vejez no mejora En menos de veinte años Tomaremos el poder El dinero de defensa Irá todo a la salud Y para la educación Cobraremos un impuesto A todos los ciudadanos Hasta que cumplan Cien años Y si alguien me pregunta Quién cuidará la frontera Cuando venga invasor Cuando venga invasor Pondremos en la frontera Un canto y sus amores Que con su canto podrá Con los perros invasores Dejaremos funcionando La cárcel y los auspicios Para que puedan entrar Los actuales ministros Con que crece a la cabeza Y su delirio especial Que crece con firmeza Que el mundo le pertenece Y que puede hacerlo todo Casado con Donald Trump No, no, no Esta vez no pasará A la vez nunca más Un goce le quitarán Y dentro de dos mil años El mundo reconocerá Que estos viejos gozadores Salvaron la humanidad Tieron de comer al pobre Educaron a los niños Su lugar a las mujeres Y los viejos al poder Dejaremos que los amantes Pondremos los cuadros En el supermercado Y los museos serán Las escuelas del Estado Dejaremos Todo el mundo estudiará Aventura Y reclamación Para que los ciudadanos Recorden su habitación Y cantando una opereta Otra goleando una jota Podremos tocar un cango Y llorar con el violín Dejaremos Que los amantes Inventen sus propias leyes Para convivir mejor Para convivir mejor Y si no pueden Siquiera Respetar Sus propias leyes Concaremos El suministro De tanta libertad Y los enviaremos A la primera escolaridad Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Tenemos cuidado! ¡Bravo, bravo! Bueno, pues aquí En este libro Monólogo entre la vaca Y el moribundo Vengan se escribe ¿Por qué España fue eliminada En la primera ronda del mundial? Esta vez Seríamos campeones O algo parecido Por eso nadie Podía entender Por qué nos descalificaron En la primera ronda Esta pregunta ¿Por qué perdimos? Se la hace todo el mundo El paciente principal Y cada uno De los acompañantes Los periodistas Y algún que otro intelectual Tal vez esto que sigue Sea una respuesta El día 8 de junio En el diario El País Disaparecen estas frases Con la historia en contra Pero con el presente a su lado La selección española Acude al mundial Entre grandes expectativas España Gana fama de equipo rocoso Marcar un gol en selección Es complicado Marcarle dos Casi imposible El entrenador Rodeado de centuriones Cuando debería estar rodeado De jugadores de fútbol Impone su criterio sin fisuras Más como un dictador Que como un entrenador de fútbol La historia de la Copa del Mundo Dice que es difícil pensar En una gran selección Sin un líder dentro del campo Cambiar la percepción Perdedora del equipo español Será fundamental Para medirse Con las grandes potencias del fútbol En España La selección de fútbol No suscita pasiones arrebatadas Y ya El escrito Javier Marías Nos dice que la selección española Pese a los encomiables esfuerzos De locutores afónicos Jamás ha levantado aquí Grandes pasiones En la selección española No hay recuerdos imborrables Ni enemigos acérrimos No hay grandes gestas Ni remontadas extraordinarias Ni injusticias descomunales La prensa A pesar de querer mostrar a la selección Como una de las favoritas del mundial Y en los prolegómenos Mostraba sus dudas De que esto tuviera algún viso de realidad Dos días antes de dar comienzo al mundial El seleccionador del equipo español Peleándose con un periodista Que le preguntó algo Sobre el aspecto psíquico de los jugadores Reunió a sus jugadores Y les dijo Los jugadores de fútbol No tienen mente Solo tienen piernas Esto ya se podría discutir Y mucho Como lo están haciendo los medios Y muchos comentaristas de fútbol Que desde la frase De Clemente Está muy preocupado Por el aspecto psíquico De los jugadores Esta estúpida frase Pronunciada En una de las tantas peleas Que el entrenador Tiene con la prensa Selló por así decirlo El destino perdedor De España En este mundial No tanto Insisto Por lo equivocado De la frase Que hacía Que la selección española No tuviera alma Y algunos de sus jugadores No tuvieran manos Sino porque En la frase La selección española Se quedaba sin entrenador Es decir Sin Clemente Ahora Dicen ahora No está Clemente Pero también Hicieron una cuestión Hicieron una jugarreta Con el cambio De seleccionador Unos días antes Del comienzo del mundial Un atentado total Para crear un poco De desorden Inestabilidad El líder es fundamental El líder dentro del campo Pero el líder Que gestiona Toda Del grupo Porque claro Como si no tuviera al mente También en uno de los diarios Hablaba O ponían a uno de los jugadores A David Silva Criticar o reivindicar Se decía El ricto de Silva Y decía Que en 2008 Luis Aragonés Había planteado Un juego más cercano Más de toque Y que eso Le había llevado a la victoria También recordamos Que después de Luis Aragonés También Vicente del Bosque Recogió ese trabajo Que se había hecho Y lo continuó Y que actualmente El toque era Como había planteado Lopetegui O Dona El entrenador Hierro Era el toque largo Y estaba como desesperado Reivindicando Pues un cambio De modalidad Que en el partido De hoy La verdad Ha sido Pues parece que Han escuchado esa voz Porque ha habido Muchísimo toque Por parte de la selección Pero claro Si no marcamos goles Señores No sirve Nos gana Al contrario Y bueno Hay que seguir trabajando Pero Sobre todo Tener atención A los aspectos psíquicos De los jugadores De fútbol De los entrenadores Del equipo directivo Y de los periodistas Que están También necesitados Bueno Hay un equipo No recuerdo la cual Es Que el entrenador Es psicólogo También Y parece ser No me acuerdo ¿Vale? Pero no sé si es Uruguay 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 Sí, sí, sí Es uno de los buenos Bueno Uruguay es un país Que está legalizado El uso de la marihuana También Uno de esos países Que piensan Por eso Tiene que ir a ganar El mundial Claro Para estar más felices Y motivados También Nos faltan los chicos ¿No? El programa Sí Bueno hay una pregunta Dice Vosotras Que sois psicólogas ¿Qué haríais vosotras Para levantarles el ánimo? Psicoanálisis Es una sesión sexual La segunda Haríamos una sesión Por mínimo Una sesión semanal De cada jugador De psicoanálisis Y una o dos sesiones grupales Mínimo a la semana Y la gente que trabajaba Cercana al equipo Técnicos Entrenador Médicos Y ahí se haría súper rápido Y súper fácil Hay momentos Donde no se puede más Hay momentos Donde no se puede más Hay días Donde la vida Es inalcanzable Donde el dolor Produce pensamientos De una muerte lejana Aquí Conmigo El futuro Me llama Con su voz De delirio Acorta las distancias Se posa levemente En mis cansados Músculos Cierra mis ojos Levanta la tapa De mis sesos Y todo es gris Hay días Donde no alcanzan Las palabras Ni los recuerdos Juveniles Llenos de amor Esos días secos Retorcidos Sin lágrimas Donde el dolor Es tanto Que no hay dolor Amada Amada mía Ayúdame a esconder Estas páginas blancas Para que nadie sepa Para que nunca nadie Conozca este dolor Hubo una tarde Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Muy bien ¡No! 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 desgraciada. No sabe que estoy muerto y no puedo amarla. Ay, pobre niña, pobre, ¿qué se la pasa? Llorando todo el día porque no puedo amarla. Y yo quiero explicarle, pero no puedo, que los muertos no llaman por la distancia. Y yo quiero explicarle, pero no puedo, que los muertos no aman por la distancia. 12 de julio de 2013. ¿Por qué no regalo el saber? Porque el saber es único en cada sujeto y para cada sujeto es diferente. El conocimiento es lo que se puede regalar. Está casi todo en los libros. Además, hacer conocimiento es bastante más fácil que producir sin saberlo, saber. El peor enemigo es uno mismo y todo lo que uno mismo ama. Si a las ambiciones le suma locura, no se conseguirá nada. En cambio, si a las ambiciones le suma trabajo, lo conseguirá casi todo. Y lo poco que no consiga, se lo dará el amor. Pero el amor puede cambiar las ambiciones y no permitir trabajar del todo. Así se consigue muy poco y el amor comienza a ser cuestionado. Cantar era una diversión y yo solito la fui transformando en una obligación molesta. Si no consigo que vuelva a ser una diversión, lo dejaré. Cuidar mi canto es seguir cantando como sea. Debo reconocer que el cine también me gusta mucho y hacer el amor de sorpresa y pintar y escribir y andar por los aires y moverme con mucho don aire. Bueno, pues yo para estar en el desgracia voy a cantar Pepe en desgracia. Uy, uy, uy. Uruguay va a jugar con México, ¿eh? No, Brasil Mágico mañana. ¿Así? ¿Cómo acá me dicen? Ahora, ¿no? A las ocho. Uy, hoy a las ocho Brasil Mágico, sí. Digo que será así. Sí, sí, sí. Era quien gane. O sea, Rusia se enfrenta. No, no, no. Hoy había solo dos. ¿Las cuatro? Dos, esto. A las cuatro y a las ocho. Acá Jacintia dice eso. ¿Qué dice? Y dice que va a ser muy emocionante. Porque tienen los resultados de las elecciones, ¿no? Ellos tienen elecciones hoy. Sí, ganó el Kiel. ¿Que ya tienen los resultados? Obrador de qué país. ¿Que ya tienen los resultados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora vamos con México. Pero apaga. Es que no puedo, no lo veo. Música ambiental. Bueno, frente al desorden. Esta mañana me levanté viendo a mi mujer haciendo un favor a nuestro vecino y después descubrí a mi amante Michelle yéndose por dinero con una mujer y cuando llegó al trabajo un compañero me dice el director te buscaba para darte una patada y antes de morir bailaste con Pásquara y llegaste bailando a tu propio funeral que juego a número tres pero siempre sale el cuatro apuesta que gana el líder y se va todo el carajo Me decido, me decido a romper el maleficio y me entrego al continente que por negro nadie ve Mi madre me lo decía ten cuidado mi pequeño de la mujer y del hombre y de los vientos de invierno nunca mires fijamente a una mujer muy hermosa porque esas se alimentan de la caronia, de caronia y antes de morir bailaste con Pásquara que hay que llevarte bailando a tu propio funeral y si algún alma humana te llega a molestar tú le cantas tranquilo que has venido al carnaval las flores y los cánticos fueron tan bellos que volvería a morir en un momento vamos al cementerio que allí vas a encontrar en cada tumba amable un amigo sin par no preguntará tu nombre ni le importan tus medidas pero ha de vivir contigo por toda la eternidad y antes de morir bailaste con Pásquara y llevarte bailando a dos de mi negra a tu propio funeral un poema de Miguel Óscar Melanzano Daríke Pá otra He vuelto a los más negros atardeceres Sí, eso es Se te ve en la cara Un español perdido He vuelto a los más negros atardeceres y he vuelto con las manos vacías ciegas he dejado tirado al borde del camino mi pequeño poeta enamorado del amor me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soja de seda oriental para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla cada palabra se transformó en la piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío cada palabra se transformó en la piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío el caminito donde perdí donde perdí el cálido poeta quedó clavado en el desierto del tiempo en lo profundo en lo profundo de un instante de locura cada palabra se transformó en la piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío cada palabra se transformó en la piedra todo amor todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío vacío que pena que pena no hay chiste ¿no? para los equipos que pierden y eso sí, debe haber sí, debe haber a los 74 años yo sigo con los aporismos de la vejez un gran porcentaje de la energía que aún podemos producir debe estar destinada a gozar de lo ya conseguido de lo ya realizado a los 74 hay que seguir haciendo bueno por ahí te extraño y te lo digo así sin sentimientos vanos te extraño y te lo digo así sin sentimientos vanos sin dudas sin ningún incendio fulgurante en mi boca sin rencores sin ilusiones pensadas para el futuro solo te extraño desde tu carne grabada en mi mirada cuerpo alelí delicado y sangrante sobre mis ojos desesperada tierra arrojada sin piedad al abismo extraño las tortuosas cadenas encarnadas en besos ruidos de tu boca entorbellinos sobre mi locura no llamo los recuerdos para llamar sonidos de tu voz llamo por tu garganta cegada por la o del silencio hueco imperturbable entre nosotros cuando era el amor extraño trozos de palabras arrancados trozos de piel leves jirones de antiguos llamados descuartizamientos tu boca en la montaña mi corazón saltando en el vacío poeta psiconalista y de los carmenes muy bien gracias bueno nos hacemos una canción muy buena muy buena la 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 Después cayeron sobre mí, la guerra a sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. Aquel bello rostro de los recuerdos, su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte, de la muerte, de la muerte. Gritos desesperados saliendo a los botones, llamándola por última vez. Y ella alta, desnuda, rafaga, inalcanzable de cielo, ordena matar. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos, y volando había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. La libertad, siempre intangible y serena, la vida de los hombres. Para vivir, para vivir, para vivir, fue necesario llenarse la cabeza, el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir, para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura hambrienta de porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedía. Gritar fue el único deseo. Gritando, enmudeciendo, para no morir. Recordando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, para no morir. Para no morir. Quise volar como los pájaros. Brunir como la celestial. Quise ser Dios y memoria de hambre con los hambrientos. Quise ser millones y lloraba con todos desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le puse mi primer verso a la muerte. индia произведé. Querida, muérdete. Querida, muérdete. Querida, muérdete. Querida, muérdete. La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que produjo Le fui poniendo a las bujías electrónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis besos creciendo fueron mi vida 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 ¿Y qué pasó? Me tomé la segunda Y me encontré mejor Así que... Psicoanálisis A la segunda sesión Ya nos tiene ganas de suicidarse Bueno... Departamento de clínicas psicoanalíticas Grupo 0 Teléfono 91758-1940 No veas... No veas... No veas... La agenda que tenemos esta semana A ver... Y es que nos vamos de viaje Nos vamos a la Costa del Sol A Málaga Vamos a transmitir desde aquí Sí, claro Vamos a transmitir, por supuesto Por supuesto Desde el mar A grabar Y luego además estará en televisión Grupo 0 Tenemos tres citas Tres, tres Vamos a ir a trabajar Y tomar un poco el sol También Tenemos cita El martes En el Centro de Arte Contemporáneo En Calle Alemania Saben todos ustedes El horario Ocho y media Ocho y media Conferencia sobre la interpretación de los sueños A cargo de Miguel Oscar Menaza Es decir, todas las personas que hacéis por mal A las que no seguís Que tenemos un montón de amigos allí Pues tenéis la oportunidad De asistir gratuitamente A esa interesante conferencia En ese lugar Hacerle preguntas Y bueno Y aprovechar ese espacio Para acoger al doctor En la ciudad ¿Tentaremos transmitir online también? ¿Tentaremos? Martes A las ocho y media De todas maneras Confirmen el horario En la agenda Grupo 0 El viernes Llega Poesía y Flamenco A Arsenal Nuevamente El puerto El Muelle 1 El puerto de Málaga Recibe Al espectáculo Flamenco, Tango y Poesía Con Miguel Oscar Menaza El poeta del tango Virginia Valdomíos El ángel titano Y que parrios A la guitarra flamenca Será el viernes Día 6 A las 10 y media de la noche En Arsenal Un lugar fabuloso En el puerto En el Muelle Nueve y media Nueve y media Y hay que decir también Que va a ser en el marco De una exposición De pinturas De Miguel Oscar Menaza Allí en Arsenal Y se inaugurará La exposición Con el espectáculo Fabuloso Sí Que 10 y media Es en Madrid Es un poquito Tenemos un montón de cosas Entonces chequean En la agenda Los horarios Y el sábado Para nuestros amigos De Málaga Y de Benalmadena En el Hotel Torre Quebrada Que siempre nos recibe Por los brazos abiertos A las 8 de la tarde Vamos a hacer un recital Poético musical Ya que los poetas despiertos Vamos a estar allí Pues disfrutemos Del poeta Miguel Oscar Menaza De los cantores De sus canciones Y compartamos un espacio De alegría En el salón Algorand Número 1 En el Hotel Torre Quebrada En Benalmadena Costa Donde está el casino Que todos lo conocen Pues ya saben Tres citas fabulosas Para disfrutar De la compañía Del poeta Miguel Oscar Menaza De los poetas despiertos Y bueno Y vivir esto en directo También transmitiremos El domingo ¿No? Ah, el domingo viajamos Sí, pero estaremos aquí A las 2 Ah, el día de la tarde Nosotros viajamos Es un equipo Hay que repartirse Hay que hacer varias funciones Pero que bueno Que en esta semana Estamos allí Con los amigos de Málaga Y por supuesto Con todo el mundo En este espacio Y sigue la programación Del Grupo Cero Televisión Claro Ya sabéis que 24 horas Pues vamos programando Los distintos contenidos Que cada semana Tenemos psicoanálisis a la carta Que esta semana hablamos De los temas De las parejas En el verano Vamos a ver Que podemos aportaros Un poquito Para que paséis Un mejor verano Tenemos los cuentos De Norma El martes A las 10 y media Tenemos el jueves Poesía más poesía El fútbol al diván Por supuesto Con todas las novedades A las 9 de la noche Las novedades Un poco tristes del mundial Pero seguro que Nuestros especialistas Le dan un enfoque Muy positivo y diferente Y a las 10 Poesía más poesía Que en esta oportunidad Tenemos como invitados A la gran poeta Rosalía de Castro Y a la poeta Del Grupo Cero Claire de Lupino Bueno Que es imposible Sentirse solo Así que si usted Se siente solo Conecte la televisión Grupo Cero Que está 24 horas Activa Y estaremos con usted O se coge un libro O una revista Que además Nuestros amigos Internautas Tenemos a Jacintia Nuestra compañera de México Que agradece Que le hayamos enviado Las revistas Realismo Psíquico El número 1, 2 y 3 Y nuestro amigo Javier Martín Camarena Dice Que yo también quiero La revista Realismo Psíquico Número 3 Así que bueno Hay que ponerse contacto Con actividades Arriba Grupo Cero.info Es el email Donde se puede Dirigir Para suscribirse A esta revista Realismo Psíquico Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Exacto Y bueno Que tenemos un montón De actividades Y propuestas Para que no te sientas solo Y además Para indicarte Que el psicoanálisis Es una recomendación Pero para muchas personas Es una necesidad Para su salud Sí Nos encontramos Exacto Bueno Y nos tenemos que despedir ¿No? Sí ¿Y cómo nos gusta Nosotros despedirnos? ¡Ahhh! ¡Misteria! Un, dos, tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar Es el sexo Es el sexo Es el sexo Es el sexo Humana cosa Que cada tanto Aflorar Y grisina Enloquecido De ciega Libertad Se abalanza Se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca De niño Y fuego Danza De ese compás Que viene Te desborda Te ata Te hace Volar Que ningún Amor Podrá Con esa piel Desablanza A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu Padrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Un saludo para este Esas poetas guapas Viva la poesía Viva Vivas Las poetas Vivas